Bienvenidos a la nueva temporada de Diálogos por la Democracia. Es un gusto, como siempre, estar aquí contigo en TVUNAM. Hoy se renueva nuestro escenario y se amplía el alcance de nuestra transmisión. A partir de este domingo, no solamente estamos en la Televisión Abierta Nacional, sino que también nos puedes ver en los Estados Unidos, por medio del Canal 22 Internacional. Seguiremos, desde luego, con los mismos contenidos de calidad, análisis profundos y diálogos intensos de siempre. Y será un honor seguir contando con su generosa atención. Para inaugurar esta nueva etapa, nos visita una de las integrantes más jóvenes y dinámicas del nuevo Gabinete Presidencial, Luisa Alcalde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Conversaremos con ella sobre la situación actual del trabajo en México y de cómo mejorar las condiciones laborales en nuestro país, en un contexto de un mundo globalizado y desde una perspectiva post-neoliberal. Ahora bien, un dato que llama mucho la atención es que la tasa de desempleo en México es sumamente baja, de solamente 3.2%, mucho menor que casi todos los países de América Latina. Pero este dato no significa que estemos bien, sino todo lo contrario. Pocos lo saben, pero en el mundo actual es un privilegio ser desempleado. Lo que pasa es que para ser considerado oficialmente desempleado, uno debe contar con suficiente apoyo y esperanza para poder dedicarse de tiempo completo a buscar un empleo, sin realizar ninguna otra actividad. En el momento que abandonas la búsqueda o decides dedicarte al comercio informal, ya no eres considerado desempleado. Por ejemplo, los niños que venden chicles en las plazas públicas o los señores que cuidan los coches estacionados, no son oficialmente desempleados, porque tienen una ocupación. De hecho, el Enegi calcula que un 56.5% de la población ocupada en México labora en el mercado informal. En general, de una población total de unos 125 millones de mexicanos, hay solamente 36 millones de asalariados. Y no todos ellos reciben salarios estrictamente formales. Pero contar con un empleo formal y un salario fijo tampoco es la panacea. Hasta el año pasado, México tenía uno de los salarios mínimos más bajos, tanto entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCTE, como entre las naciones de América Latina. Y de acuerdo con el Enegi, solo 4.5% de los trabajadores de México perciben ingresos mensuales mayores a 5 salarios mínimos. En general, un 40% de la población ocupada gana menos que el costo de la canasta alimentaria. Y con el paso del tiempo vamos de mal en peor. Pero a pesar de ganar tan mal, resulta que los mexicanos trabajamos mucho más que en otros países. Con un promedio de 2.255 horas al año por trabajador, somos el país que más se esfuerza en toda la OCTE. En Japón se trabaja 1.713 horas al año. En Alemania, solamente 1.363. En Francia, por ley, la semana laboral dura solamente 35 horas. Adiós al mito del mexicano supuestamente flojo, ¿eh? Ahora bien, el nuevo gobierno ha empezado a tomar algunas medidas para mejorar las condiciones laborales en México. Por ejemplo, el pasado 17 de diciembre se acordó realizar un aumento del salario mínimo a 102 pesos diarios en general, un incremento histórico de 16% y a 176 pesos en la frontera norte. El Senado de la República también finalmente ha ratificado el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a la libertad y la democracia sindicales. Algo que el viejo régimen jamás había permitido. Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer. Por ejemplo, la desigualdad salarial es mucho más grande en México que en otros países. El primer décimo ingresa 10 veces más que el décimo más pobre. Y aunque cada año se incorporan más mujeres en la población económicamente activa, todavía hay una fuerte brecha de género. Es importante recordar que México es un país inmensamente rico. La décimo quinta economía más grande del mundo, con un producto interno bruto, el PIB, de 1.15 billones de dólares estadounidenses. En una situación de reparto estrictamente equitativo del PIB, cada familia de cuatro personas recibiría 720 mil pesos al año o 65 mil al mes, lo cual sería más que suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas de todos los mexicanos. La Constitución también es muy clara al respecto. El artículo 123 señala, sin rodeos, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. ¿Por qué entonces hay tanto desempleo y tan bajos salarios en México? ¿Qué podemos hacer para corregir esta injusta situación? En unos momentos conversaremos con Luis Alcalde sobre este importante tema. Pero primero vamos con el libro de la semana con Walter Arellano. ¡No te vayas! Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una magnífica obra que nos cae como anillo al dedo para abordar los temas relacionados a los problemas laborales de nuestro contexto. Se trata de Hacir las incertidumbres, riesgo y subjetividad en el mundo del trabajo. Autoría de la prestigiada investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Fiorella Mancini. Este libro, fruto de varios años de trabajo, de campo e investigación, nos muestra un panorama crudo, pero objetivo acerca de la incertidumbre en el trabajo que la autora expone casuísticamente por medio de múltiples testimonios, muchos de ellos desgarradores. También, por medio de un estudio comparado, Fiorella Mancini pone sobre la mesa el surgimiento de una nueva cultura laboral basada en la incertidumbre de quedar fuera del campo de trabajo, en un contexto donde los riesgos sociales se asumen de manera individualizada. En ese mismo orden de ideas, la autora devela el impacto de la globalización del nuevo modelo de acumulación y cómo los trabajadores de hoy en día se encuentran inmersos en procesos más acentuados de incertidumbre laboral que en el pasado, lo que tiene como consecuencia directa en el aumento de trayectores laborales inseguras y reversibles, cuyas características principales son el desempleo, la rotación entre trabajos precarios, transición de un empleo a otro y la informalidad laboral, cuyas presas más comunes son los jóvenes, a quienes se les ubica como los grandes perdedores del referido modelo de acumulación. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los de Instagram. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestro Instagram, Diálogos por la Democracia y comentar la imagen del libro en nuestro timeline. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos un sorteo para seleccionar a los cinco ganadores de este librazo, cortesía de El Colegio de México. Yo soy Valtteri M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Luisa María, alcalde de Luján, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho por la Universidad de California en Berkeley. Ha laborado como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, impartido la Cátedra de Derecho Colectivo del Trabajo y publicado numerosos trabajos académicos y periodísticos sobre temas de derecho laboral. En 2011 fue nombrada Coordinadora Nacional de Morena, Jóvenes y Estudiantes. De 2012 a 2015 fungió como diputada federal en la 62 legislatura, en la que participó como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A partir del 1 de diciembre de 2018, es la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y uno de los miembros más jóvenes del nuevo gabinete presidencial. Bueno, pues aquí estamos con Luisa Alcalde. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti. A ver, es un privilegio recibirte aquí en la UNAM, en tu casa, Luisa. Así es, así es. Contentísima de volver aquí. Sí, pues eres de la Facultad de Derecho, del Instituto de Jurídicas, incluso pasaste un ratito de becaria. Sí, estudié en la Facultad de Derecho y luego los primeros meses de la carrera fui becaria en el Instituto de Jurídicas. Y ahora eres todo un ícono, Luisa. No exageres. Bueno, la cara de Morena desde un inicio, de aquella cancioncita y el video que primero salía a difundir a Morena como partido. Eres la Morena y ahora como Secretaria de Trabajo y Previsión Social, pues un gran, gran reto para una mujer tan brillante y tan joven a dar este ejemplo, ¿no?, de la Cuarta Transformación. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contenta, entusiasmada, este, pues ha sido muy intenso, sin duda todo muy rápido los, todos estos procesos y retos que tenemos enfrente para el mundo del trabajo, ¿no? Hemos venido haciendo muchas cosas, quedan muchas pendientes, pero la verdad es que me siento bien satisfecha, con un muy buen equipo y en una integración de un gobierno que está muy bien coordinado, entonces ayuda mucho a poder sacar los proyectos y los temas adelante, porque todos estamos empujando juntos, ¿no?, y juntas. ¿Cuál ha sido el logro más importante de estos meses? Son ya más de 100 días, son los cuatro meses casi que has estado ahí en el cargo. Pues yo creo que dos, uno es el salario mínimo, el incremento del salario mínimo, creo que fue un gran logro el hecho de haber, pues, logrado que fuera en consenso, por unanimidad, un incremento histórico de 16%, como sabes tú, en términos generales, y en la frontera 100%, pero creo que es muy significativo el hecho de que los empresarios, el sector empresarial, los representantes de los trabajadores, junto con el gobierno, se hayan puesto de acuerdo para sacar esto adelante, entendiendo que, pues, ya no se podía más retener un salario que estaba por debajo de la pobreza. Entonces, yo pondría ese como un logro de este gobierno importante en materia laboral. Y el otro es el programa de jóvenes, ¿no? Claro, jóvenes construyendo futuro. Jóvenes construyendo futuro. A ver, sobre el salario mínimo primero, porque hay siempre el discurso neoliberal, es que no se puede subir el salario mínimo, porque esto va a generar inflación, ¿no? Que pagas más a los trabajadores, pero responden los productos básicos, también suben, al final de cuentas todos siguen igual, pero la economía pierde porque hay inflación. ¿Esto ha ocurrido? ¿Hay más inflación por esto o no? Al contrario, yo creo que los últimos meses hemos tenido los niveles más bajos de inflación en los últimos años, en los últimos 17 años, más o menos, te diría. Entonces, creo que eso es lo importante, que estos siempre pretextos para no incrementar el salario mínimo, como fantasmas, se han venido, pues, aclarando, ¿no? Porque muchos decían, es que tenemos el temor o el fantasma de lo que sucedió hace mucho tiempo. Y yo creo que el hecho de que hace tres años en la Constitución se desvinculó el salario mínimo de todas las otras, digamos, comunidad de medida, tú sabes que era las multas. La creación de las UDIs, ¿no? Exacto, pero el salario mínimo se utilizaba para todo, créditos, multas, penas, código penal, en todo, todo estaba referenciado al salario mínimo y eso no ayudaba porque evidentemente, si tú aumentas el salario mínimo, aumentaban muchas otras cosas. Y por el otro lado, una política económica decidida a mantener los salarios bajos, pues, sobre todo con esta idea de que ello iba a garantizar que fuéramos atractivos en el extranjero, iba a llegar los grandes capitales a generar empleos y esto no sucedió, nos trajo pobreza, nos trajo desigualdad y entonces cuando se desvincula el salario mínimo se abre también esta posibilidad de debatir un nuevo, una nueva política. Y con el nuevo gobierno, pues, realmente es un tema que se pone sobre la mesa y que de manera muy grata apoya finalmente el sector empresarial, que también entiende que a nadie le conviene salarios. ¿Todo el sector empresarial? Pues, digamos, los que representan al sector empresarial en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ese finalmente, digamos, es el lugar en el cual se toma esa decisión, pero sí hay un respaldo general, diría yo, por los organismos empresariales, por las cámaras. Coparmex fue una de las impulsoras desde tiempo atrás del incremento del salario mínimo, pero también las otras cámaras estuvieron de acuerdo, lo mismo que en general los sindicatos y los trabajadores. Entonces, había un consenso que la verdad es que no se hubiera pensado hace algunos meses, ¿no? Sí, el consenso anterior era de, no, mantener para abajo y ahora de repente tenemos salario mínimo, tenemos un gobierno, un partido en el poder que además está a favor de la libertad sindical, ya se están ratificando estos convenios de la UIT que no teníamos, que estaban en la congeladora antes. Durante años. ¿Se nota un nuevo activismo sindical en el país? ¿Esto va a poner en peligro la estabilidad económica si los trabajadores realmente creen que tienen demasiado poder? ¿O cuál es tu enfoque sobre empoderamiento sindical y los trabajadores hoy en la cuarta T? No, mira, digo, ya por el tema de lo del salario mínimo, lo único que diría es los resultados a estos meses es, no ha tenido impacto negativo en creación de empleo, ha tenido impacto muy positivo en el ingreso de los trabajadores y no ha tenido impacto, como decíamos, en el tema inflacionario. En el otro tema, creo que es importante todas estas reflexiones de decir qué es lo que estamos buscando en este gobierno, mejores salarios, mejores condiciones de vida, fortalecimiento del mercado interno, pero también tiene que haber una responsabilidad y una conciencia de que no vamos a poder de un día a otro poder recuperar lo que se perdió por más de 30 años. Entonces, que tiene que ser un proceso, claro que constante, paulatino, pero decidido. Entonces, yo creo que vamos por la ruta correcta, creo que tenemos que generar estos equilibrios de conseguir mejoras salariales, pero no poniendo en riesgo los centros de trabajo. A nadie le conviene que las empresas tengan problemas financieros y que tengan que cerrar. Entonces, yo creo que ese tipo de equilibrios los tenemos que mantener y tenemos que ser cuidadosos en ello. Sí, es chistoso, pareciera, bueno, antes era la izquierda que hablaba de la lucha de clases y la derecha que estaba en contra, ahora pareciera al revés, es la derecha que ha generado una lucha de clases de los más ricos en contra de trabajadores tantos años y ahora un gobierno de izquierda apenas está equilibrando y apostando este trabajo en común, ¿no? De repente las cosas están invertidas históricamente, ¿no? Sí, 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 yo creo que como nunca vamos a vivir cambios en el mundo del trabajo, por primera vez la democracia y la libertad van a pisar ese terreno que era tan pantanoso, tan oscuro, tan simulado, ¿no? Yo creo que en pocas materias, digo, en general, pero en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales ha habido mucha simulación y ha habido mucho descuido. Entonces, creo que ahora, producto de muchas cosas, una parte es el nuevo gobierno y la nueva política económica, pero eso se integra también a una reforma constitucional aprobada por el gobierno anterior, recordemos, digo, por muchas presiones internacionales y una serie de cosas, presiones sociales, pero una reforma muy importante constitucional aprobada en febrero de 2017 que toca temas fundamentales, que te diría yo es la reforma más importante de los últimos 100 años para... Concretamente, ¿se se parece las juntas de conciliación y arbitraje generan otros tribunales o qué para ti es lo más importante de esa reforma? Yo te diría tres temas, uno es el cambio justamente de la impartición de justicia, pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales, es decir, del ejecutivo, del control de los gobernadores y del gobierno federal a realmente un poder independiente, imparcial, esto va a ser muy importante con procesos nuevos, más ágiles, más modernos, en presencia de juez, esto es uno de los principales temas. El segundo tiene que ver con un órgano autónomo que se va a encargar de todos los registros sindicales del país y de los depósitos de contratos colectivos. En lugar de la toma de nota tan politizada. ¿Por qué es muy importante esto? Porque finalmente lo que se trata es que cualquier persona que se quiera organizar pueda hacerlo, que no sea una decisión política, una decisión de un gobernador o de alguien que... Porque no conviene, ¿no? Entonces no se le da a alguien la posibilidad de formar un sindicato. Entonces, esto nos va a garantizar que realmente la gente que cumpla con los requisitos que establece la Ley Federal de Trabajo pueda formar un sindicato si así lo desea. Pero también justo el convenio... Habla el convenio ratificado, ¿no? Es de la OIT, también habla de esto. Entonces forma parte de lo mismo esta reforma. Y el tercer tema que para mí es de los, digamos, el gran cambio es procesos democráticos en momentos muy específicos. Por ejemplo, para decidir quién es el líder sindical. Claro. Hay muchos, actualmente, muchos sindicatos que lo deciden a mano alzada. Hay muchos sindicatos con líderes sindicales que han estado desde hace... Pues décadas, décadas. Pero sobre todo lo interesante es que lo hacen por procesos en sus estatutos. Hablan de mano alzada. Entonces ahora ya será una obligación que sea a través del voto personal libre y secreto. Que la gente pueda decidir quién lo represente. Por el otro lado, por ejemplo, el respaldo de los trabajadores tiene que estar presente a la hora de firmar un contrato colectivo. Claro. De esto se habla muy poco, pero nuestro país en realidad es que lo más usual es que todavía no hay trabajadores y ya se firmó un contrato colectivo cuando los trabajadores no conocen ni siquiera que pertenecen ya sea al sindicato o que están ellos de alguna manera firmando ese contrato. Entonces va a tener que haber una consulta de los trabajadores. Estamos hablando de una revolución pues interna en la forma de organización sindical, una transparencia y una democracia real dentro de esos sindicatos que puede generar un escenario. Porque ahorita tenemos un asunto de control político tanto dentro de los sindicatos como desde el gobierno. Entonces esto puede generar cambios fuertes o no crees que vaya a ser... Yo creo que va a generar cambios fuertes, pero digamos, más bien va a aclarar cuáles son las reglas del juego en la cual todos nos tenemos que realmente comportar y respetar. Si de algo hemos hablado es que necesitamos todos comportarnos en términos de estado de derecho, de legalidad y respetar las reglas. En ese sentido creo que esta reforma nos va a traer las reglas específicas y que necesitamos obviamente de la responsabilidad de todos los actores del mundo del trabajo para su buena implementación. Yo creo que lejos de traernos riesgos nos va a traer certezas. Porque entonces ahora sí vamos a garantizar que los líderes que están representando a los trabajadores en una negociación colectiva, pues realmente tienen el respaldo de la gente. Se han legítimos que ocurren los sindicatos como lo que ha pasado en el país. Porque cuando hay divorcios hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque la gente está inconforme, porque la gente no necesariamente decidió quién lo está representando. Y creo que parte de lo importante de esto es que se va a rescatar la contratación colectiva y la negociación colectiva, que es el corazón de las relaciones laborales. Y esto nada más para aclarar, todavía no está aprobada la ley secundaria. Todavía no está aprobada la ley secundaria. Hubo incluso una propuesta de ley secundaria el año pasado, propuesto creo que por el PRI en el Senado de la República, que era, implicaba unos retrocesos importantes. De lo que tú estás hablando es una nueva iniciativa de Morena, de cada diputados, que debería aprobarse pronto, que para ya bajar los principios constitucionales. Exacto, o sea, para ponerlo en términos generales, hubo una reforma constitucional en 2017, se ratificó un convenio, el convenio 98, en septiembre del año pasado, por el nuevo Congreso, y hay reglas laborales específicas que forman parte del TEMEC, del Tratado con Estados Unidos y Canadá. Claro, además. Estos tres, sumados, que son como un rompecabezas, tres piezas de un rompecabezas, dan el marco o el contexto para tener una iniciativa de ley, una iniciativa que hoy está presentada en la Cámara de Diputados y que seguramente se va a discutir en las próximas semanas y probablemente, esperemos, sea aprobada. Pero ese es el origen de esta ley, ¿no? Muy bien, vamos a tomar un breve pausa, sigue con nosotros, seguimos con Luisa Alcalde unos minutos después de la pausa. Aquí seguimos con Luisa Alcalde, muchas gracias por acompañarnos, Luisa. Bueno, antes de entrar más en los temas de políticas públicas y trabajo, te preguntaba por los eventos más importantes en estos meses, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en estos meses como secretaria de Trabajo? ¿Te han respetado como mujer joven, por ejemplo? ¿No te has enfrentado con dificultades ahí? La verdad que sí. Yo me he sentido bien, hemos tenido diálogos con los empresarios, con los sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil. En general hemos venido trabajando muy bien, creo que en ese sentido, pues, digamos, no tengo planteamientos. Claro que sí, como cualquier mujer y más mujer joven, siempre, pues, tienes que demostrar tres veces que lo tendría que demostrar tu anterior, ¿no? Porque es como no va a poder, no tiene experiencia, no sabe. Entonces, pero en realidad es que creo que en general ha habido respeto y vamos bien, ¿no? Sí, yo creo que tu sola presencia, más allá de tu talento y las habilidades que estás demostrando, tu sola presencia como una mujer joven universitaria en esta posición tan importante, yo creo que daba un ejemplo pues muy fuerte, muy positivo a los colegas universitarios aquí, de los jóvenes en todo el país. Cuando preguntaba a mi equipo, que son casi todos jóvenes, ¿a quién invitar para inaugurar la tercera temporada? Pues casi unánime. Luisa, tráeme, por favor. Porque la verdad es que aquí en la UNAM se te quiere, te respetamos mucho. Y una parte muy importante de tu secretaría es el de jóvenes. Así es. Uno de los temas que más ha insistido el presidente es este programa de jóvenes construyendo el futuro. ¿De qué se trata y cómo va? Vamos muy bien. Es eso, uno de los principales programas del gobierno porque es una apuesta a atender una problemática específica y dramática que vivimos en nuestro país, que son millones de jóvenes en todos los rincones de México que no están estudiando y no están trabajando y no porque, pues no quieran, no porque no les interese, sino porque no hay alternativas, no hay opciones. Hablamos de universitarios, pues muchos universitarios que salen de estudiar las licenciaturas, van a tocar puertas y no encuentran dónde trabajar. Pero también jóvenes con preparatorias, truncas, sin haber concluido la secundaria, primaria, o sea, es una diversidad muy grande de jóvenes que se han quedado sin opciones porque tenemos muchos años donde no ha habido una tensión. Se ha dado la espalda y se ha abandonado, en realidad, este potencial que podríamos aprovechar de talento, de energía. Entonces, jóvenes construyendo el futuro, lo que pretende es atender eso, esa problemática. ¿Cómo? ¿Cómo y cuántos? Se calcula, por datos del Inegi, que más o menos son 2.300.000 jóvenes de 18 a 29 años que no están estudiando, no están trabajando, pero estarían disponibles para hacerlo. Entonces, el programa es universal porque esa es nuestra primera meta. Decimos, vamos a atender a 2.300.000 y luego vamos a hacer una pausa en el camino y si hay más, pues entonces ampliaremos el programa. El punto es que no nos quede uno solo, por muy alejado que viva, que no pueda participar. La idea es que estos jóvenes los podamos vincular con actividades productivas, con empresas grandes, medianas, pequeñas, microempresas, personas que saben de oficios. Entonces, por ejemplo, aquí podrías tener aprendices, medios de comunicación con el carpintero, el herrero, el jornalero, vincularlos con tutores, que pueden ser sector privado, sector público o sector social, organizaciones de la sociedad civil. Y vinculándolos, la idea es que los tutores puedan acompañar a estos aprendices, enseñarles de la práctica, de la vida diaria, del trabajo. Entonces, los jóvenes se incorporan a las actividades del centro de trabajo, de la empresa, aprenden y tienen una capacitación de un año. Y les paga la beca al gobierno. Y el gobierno les paga una beca de 3.600 pesos al mes y cobertura médica. Los estamos inscribiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, con el seguro facultativo que tienen los estudiantes de universidades públicas. Entonces, es una especie de ganar-ganar porque los jóvenes tienen esa primera experiencia o quizás segunda o tercera, no necesariamente primera, pero entonces pueden entrar. Y también las empresas, las propias personas físicas, los negocios, pues pueden obviamente aprovechar a estos aprendices, por un lado, para capacitarlos en lo que requieren sus industrias, en lo que requieren sus negocios. Y por el otro lado, para que les echen la mano. El carpintero, pues hará lo doble o lo triple si tiene aprendices que le ayuden, a los cuales los va a enseñar. Entonces, vamos muy bien. Este programa ya... A ver, es para 18 a 29 años. De 18 a 29 años. Que no estudien y no trabajen. Entonces, las únicas dos condiciones... Si no estás escrito en una universidad y no tienes ya un empleo, puedes aplicar para este programa. Exacto. Entonces, no hay pretextos ya para un joven que tenga entre 18 y 29, el gobierno está asegurando que ellos pueden estudiar o trabajar, si es que tengan la voluntad. Si no quieren, pues... En este programa es trabajar, ¿no? La SAP tiene otros programas también para los que quieran estudiar en bachillerato o estudiar en la universidad. Este programa es para trabajar, es para ser aprendiz en algún centro de trabajo. Levantarte todos los días e ir al lugar de trabajo a aprender haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que garantizamos? Que durante un año nosotros les vamos a dar esa beca de 3,600 pesos y se los vamos a dar de manera directa. Estamos abriendo cuentas bancarias, también eso ayuda mucho porque estamos incorporando financieramente a muchos jóvenes. Y cortas los intermediarios que podrían utilizarlo para... Cortas los intermediarios, que es la pura corruptela. Políticamente corrupción, sí. ¿No? Y entonces reciben ellos al mes su beca. Y también tienen esta experiencia de formalidad que es muy importante porque hay muchos jóvenes que tienen sus primeras experiencias en la informalidad y es una trampa muy difícil de superar. Entonces... Bueno, la mitad de todos los empleos de este país son del sector informal. Exacto. Más de la mitad del empleo de este país es informal. No tiene cobertura. Y esto es una forma para que la gente realmente se inserte en lo... Tiene que ser formal, pues, obviamente, los empleos, los que tú ofreces o... Es decir, pueden ser personas físicas. Estamos hablando del campesino. Estamos hablando también, ¿no? Puede ser una artesana de Oaxaca. O sea, la idea es que podamos ser, ¿no? O sea, ampliar la gama para que si yo vivo muy alejado en un cerro de Oaxaca, que a lo mejor, pues, ahí no tendríamos esas empresas que estamos pensando, pues, yo puedo ir con el de la fonda y ahí puedo hacer mi aprendizaje. Entonces, es abierto. ¿Y están respondiendo tanto los jóvenes como los empleadores? Porque necesitas que haya, pues, cierta correlación, ¿no? Exacto. Puedes tener muchos empleadores que quieren este tipo de perfil y muchos jóvenes que no todos quieren el diseño gráfico, me imagino, pero realmente en el empleo quieren otra cosa. Claro, ha habido un comportamiento bien interesante. Se están registrando actualmente por dos vías. Una es vía internet. ¿Cuál es la página para recordarlo? Es la página jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx Bueno, lo ponemos aquí en la pantalla. Que es STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí se están registrando tanto los jóvenes como las empresas o los negocios. Es muy fácil el registro. Uno se registra, tiene que subir su documentación y ya que uno está listo para vincularse, los jóvenes ven cuáles son las opciones disponibles cerca de dónde viven. Entonces, pueden ver que aquí hay un despacho de abogados, una zapatería, una fonda, lo que sea, ven y eligen en dónde les gustaría capacitarse. No, es lo que uno quiere, es lo que hay disponible. Es lo que hay disponible y sobre todo también cerca de dónde viven. La idea es que tampoco tengan que transportarse mucho. Ahora, pueden ellos ir modificando. Primero ven lo de dos kilómetros, cuatro, seis. Entonces, ellos deciden, son los aprendices los que deciden en dónde capacitarse. Por el otro lado, las empresas se registran y ellos nos dicen pues cuáles son las actividades que van a desarrollar los aprendices, los días a la semana y los horarios en los que van a ir. ¿Cuántos jóvenes pueden recibir? Puede ser dos, cuatro, cien, dos mil, depende del tamaño de la empresa o del negocio. Y entonces, ya se hacen estas vinculaciones. Si el tutor está de acuerdo una vez que conoce al aprendiz, inicia este proceso de capacitación. ¿Y cuántos llevamos ahorita? ¿Cuántos jóvenes? En este momento llevamos ciento setenta mil jóvenes que ya iniciaron En apenas tres meses. Sí, cuatro meses. Dos, empezamos a mediados de enero. Ah, bueno, en dos meses, sí. Entonces, vamos muy bien, se están haciendo. Ya ciento setenta mil jóvenes ya se están capacitando. Ciento setenta mil ya iniciaron su capacitación. Tenemos cerca de cuatrocientos mil que ya se registraron y están en el proceso. A ver, dame una duda. Si yo soy un empresario abusado, bueno, quizás abusivo, voy a decir, ah, mira, mano de obra barata. Mejor voy a despedir a los que ya me están haciendo mis trabajos de carpintería, plomería, y me traigo unos jóvenes un año para explotarlos. Claro. ¿Qué tipo de controles estás implementando para evitar que esto ocurra? Tenemos dos tipos de controles. Por un lado, los datos del IMSS, ¿no? O sea, digamos, ahí podemos ver que no suceda esto de yo despido personas para poder contratar a esos. Eso está prohibido en las reglas de operación y para el programa. Eso se debe denunciar si alguien se entera de eso ante la Secretaría de Trabajo. Sí, sin duda. Y por el otro lado, lo que tenemos es una evaluación mutua. El becario evalúa cada mes a su tutor y su tutor evalúa cada mes al becario. Entonces, el becario nos dice si lo están capacitando, si lo tratan bien. O sea, tenemos ese nivel también de información para saber pues que realmente lo están tratando bien y no lo están explotando o alguna u otra cosa. Que sea realmente un proceso de aprendizaje para los dos lados. Está aprendiendo y que se siente y que se siente respetado. Y también el tutor, esto es muy importante señalarlo, nos dice si el aprendiz asiste, si respeta, si se está capacitando. Porque si no es el caso, se le da de baja al aprendiz. Pero esto nada más dura un año, Luisa. Esto dura un año, 12 meses. ¿Adiós? ¿O qué pasa con los jóvenes? Después del año, lo que sucede son dos cosas. Uno, obviamente, la gran apuesta es que una vez que las empresas o los negocios ya capacitaron bien a estos jóvenes, los puedan incorporar a sus empresas, los contraten. Pero todos aquellos que no sean contratados, les vamos a dar seguimiento por el Servicio Nacional de Empleo, que es la Bolsa de Empleo. eso ya existe desde siempre, pero la idea es lograr su incorporación en el mercado de trabajo. Y algo que es muy importante es que te contraten o no te contraten, el tutor, la empresa, te da un certificado, una carta de recomendación. Una especie de diploma. Una especie de diploma donde nosotros también como Secretaría del Trabajo validamos, donde se describe cuáles son las habilidades que desarrollaste, las competencias. Y la verdad es que creemos que eso va a abrir las puertas para este joven. Porque es rescatar toda una comunidad de cientos de miles millones de personas que se sienten abandonados por el sistema, por el gobierno, por la economía, están tentados quizás al largo, al que me ha organizado y aquí realmente le están teniendo una mano. Exacto. O sea, es un llamado. A ver, cuéntame, tienes historias específicas. Tenemos muchas historias, hay muchos videos que hemos venido haciendo, pero tenemos, por ejemplo, de una radiodifusora donde llegaron cuatro aprendices, cuatro mujeres, fuimos a hablar con ellos, están encantadas, están aprendiendo un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, gente del campo, ya tenemos un, bueno, de muchas, pero una en particular que hicimos videos de un vivero que llegaron, porque hay de todo, llegaron dos universitarios y una chava que tenía preparatoria trunca y que después de mes, un mes y unos días de estar con los demás, dice, pues voy a estar aquí un año y después me voy a acabar la prepa y a seguirme con la universidad. Es un empujón para realmente una comunidad enorme que está excluida. Es un empujón, o sea, es decir, este es, ¿no? Este es un empujón para que, para dar impulso y realmente que después, pues puedan continuar con sus vidas, ¿no? Realmente con mayores posibilidades. Pues estas son las grandes apuestas de la Cuarta Transformación. Estas son las grandes apuestas. Yo la verdad es que estoy muy confiada porque las empresas y el sector empresarial y en general la ciudadanía entre más se entera, más se anima, hay muchas interesadas que ya se están registrando, así que pues invitar a aprovechar tu programa para invitarlos a que, a que se registren y, y eso, tenemos que llegar a la meta de decir que no nos quede ni uno, ¿no? Así es. Quizá este mes rebasar la meta del millón puede ser una meta importante y en dos años decir ya no existe un solo joven que queriendo estar no lo ha hecho. Y lo último es no hay en el mundo, en el mundo un programa de una apuesta tan grande a la juventud. Entonces, creo que también este programa puede ser, pues eso, un ejemplo mundial de cómo con el sector privado, con el sector social y el gobierno podemos lograr sacar adelante una generación. Muy interesante, porque no es un programa asistencialista, tampoco es un seguro de desempleo, más bien es una especie de seguro de empleo, ¿no? De empleo, exacto. Así es. Bueno, Luisa, no sé si nos aceptas, pero hay unos estudiantes, ¿te acuerdas cuando eras estudiante? Claro. Está de derecha, hay unos estudiantes aquí que están muy emocionados por dialogar contigo. Claro que sí. Bueno, muy bien, quédate con nosotros, vamos a tener la recomendación de la semana con Astrid y después regresamos para la última sección con Luisa y nuestros estudiantes. Hola amigos, les doy la bienvenida una vez más a nuestra sección Diálogos Recomienda. Para cerrar con broche de oro este mes de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, les tengo una magnífica recomendación a una exposición de la pintora Aurora Reyes, titulada Una vida en el arte 1908-1985. A lo largo del recorrido encontrarán diversos murales tales como Atentado a las Maestras Rurales y El Muchacho Frente al Mar que llevan consigo un gran significado social e histórico. Además de murales podrás observar bellísimas piezas y bocetos en lápiz, tinta china y carbón, así como videos, documentos y fotografías. Esta galería pertenece a los nietos de Aurora Reyes y a su entrañable amigo el poeta Roberto López Moreno. Lo destacable de esta exposición es que cuando hablamos de la historia del muralismo mexicano siempre se habla de Siqueiros, Diego Rivera y muchos otros, pero nunca se menciona Aurora Reyes, quien fue la primera muralista mexicana feminista en México. Esta gran exposición se encuentra en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en la calle Pino Suárez número 30, Colonia Centro Histórico. El museo nos abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para que no te quedes con las ganas de visitar esta gran galería, el Museo de la Ciudad de México y Diálogos por la Democracia les obsequiará a las primeras 5 personas un pase doble para entrar totalmente gratis. Solo tienen que ubicar esta imagen en nuestro Facebook y solicitar sus entradas en la parte de comentarios. Participa y no te quedes fuera. Asiste con tu familia o tus amigos y disfruten de este encuentro con el arte tradicional mexicano. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Diálogos por la Democracia en Facebook y en Twitter e Instagram como arroba diálogosunam Esta ha sido mi recomendación de la semana. Los esperamos pronto aquí en Diálogos Recomienda con más sorpresas para ustedes. Después de 8 horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no alcanza pa' progresar Ya se han pasado decenas de años Pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Esa fue la carencia de Panteón Rococó sobre estos temas la precariedad laboral la desigualdad pues la lucha también Pues aquí estamos seguimos con Luis Alcalde tenemos a nuestros distinguidísimos estudiantes alumnos aquí de la UNAM algunos de la Escuela de Derecho Ponciano de Arriaga los voy a dejar que ustedes se presenten vamos a empezar con Viridiana por favor Hola Primero que nada un gusto estar aquí con ustedes mi nombre es Viridiana Escobar soy estudiante de la maestría en el posgrado de Derecho de aquí de la facultad bueno mi pregunta es en el marco de la reforma laboral ¿cuáles son las políticas que se piensan implementar para garantizar la perspectiva de género laboral? Fíjate que hay varias cosas una importante tiene que ver con que tiene que ver digamos perspectiva de género y sobre todo ir caminando para que haya muchas más mujeres participando en la vida interna de los sindicatos entonces por ejemplo para los comités ejecutivos de los sindicatos ya se plantean cuotas para cuotas para que realmente podamos garantizar que las mujeres estén participando en las decisiones principales de la vida de los sindicatos entonces ese es un tema importante y creo que en general pues es una perspectiva de mejores condiciones para ir logrando también mayor incorporación de las mujeres al mundo del trabajo Muy bien seguimos con Carla Mi nombre es Carla Gwichen Carla Gwichen es un gusto y un placer conocerte y bueno soy estudiante del posgrado de la facultad de Derecho y mi pregunta es partiendo de esta política antineoliberal que tiene este nuevo régimen ¿cuáles son las condiciones óptimas para el trabajo partiendo de un ideal del derecho del trabajo? Yo creo que la principal es eso tener derecho al trabajo es que realmente se garantice que la gente pues tenga esa posibilidad de trabajar con una economía estancada pues entonces no hay posibilidades de generar empleo pero no nada más basta con generar empleo eso le apostaron según esto mucho las administraciones pasadas el problema es que tenemos una precariedad laboral horrenda los salarios son muy bajos las prestaciones laborales están muy debilitadas y no ha habido la posibilidad de la gente para organizarse y para tener negociaciones colectivas auténticas entonces yo creo que este cambio tiene que ver con eso con generar estos equilibrios nos decimos empresas fuertes productividad pero también necesitamos empezar a mejorar salarios y condiciones de trabajo y creo que justamente este proyecto digamos ya no basado en el neoliberalismo pensado como pues retener los salarios para poder generar la posibilidad de inversiones nos va a traer la posibilidad de que se fortalezca el mercado interno que eso es las diferentes regiones del país que haya más empleo pero también que sea mejor pagado y se respeten los derechos de los trabajadores sigamos con Omar hola mi nombre es Omar Gutiérrez curso actualmente el octavo trimestre en la escuela de derecho Ponceano Arriega que yo di clases ahí claro claro que sí creo que no fuiste mi alumno no pero tuve muchas veces la dicha de verla por ahí es la nueva escuela la escuela de derecho o realmente la más reciente está en creación excelente y mi pregunta sería ¿cuáles son los retos que usted enfrenta actualmente como la secretaria de trabajo y previsión social en cuanto los antecedentes de salarios muy bajos y la desigualdad laboral que se tiene actualmente en México ¿cuáles serían los retos principales? yo creo que justamente eso es decir la posibilidad de diseñar una política laboral distinta pues tiene que ver con lograr estos equilibrios entonces tiene que haber mucho diálogo mucha negociación convencimiento pero también me parece que llegamos en un momento ¿no? en este país donde cada vez se demuestra más algo que hablaba con John hace rato que a nadie le conviene tener los niveles salariales que hemos tenido entonces creo que este diseño de una política laboral y salarial distinta cada vez está siendo algo que se comparte también en los propios sectores empresariales y esto parecería a veces contradictorio pero la verdad es que no lo es porque con los niveles de violencia de pobreza y de desigualdad se está demostrando sobre todo los pequeños los medianos pues que necesitamos eso que también la gente tenga más dinero en el bolsillo para que consuma más para que tenga más servicios entonces creo que ese es el reto más grande que tenemos pero que estamos avanzando en eso es increíble que a tres meses ya tenemos una muestra de mejores ingresos no podría decir que pero vamos bien las contrataciones colectivas han salido mejor se incrementó el salario mínimo entonces es un camino en el cual vamos avanzando pero que tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana muy bien seguimos con Viridiana bueno y hablando de políticas salariales además del alza al salario mínimo que otras medidas se tienen proyectadas para recuperar el salario a favor del trabajador yo diría salario mínimo pero otra cosa es el salario contractual entonces creo que la posibilidad de ir aumentando salarios es la posibilidad de que la gente tenga negociaciones colectivas auténticas que realmente haya una representación de los trabajadores frente a la mesa de negociación que todos los años cuando hay revisión salarial o cada dos años cuando hay revisión de contratos pues realmente el que esté del otro lado sentado de la mesa esté viendo por tus intereses entonces creo que eso nos va a ayudar a mejorar las condiciones salariales y también a las empresas a fortalecerse más porque también entonces no hay más exigencias en términos de productividad y se puede crecer en colectivo sí claro es un camino de dos vías es un camino de dos vías que virtuoso digamos porque en el mundo lo hemos visto como cuando hay diálogo cuando hay concertación y cuando hay un objetivo en común que siempre los empresarios quieren que a las empresas les vaya bien pero también quieren ganar más entonces no se puede una cosa como que durante muchos años nada más será ¿no? más grande que ganen más y lo otro totalmente se descuido ¿no? pues ahora de lo que se trata es que realmente haya equilibrios ¿no? que haya empresas y cada vez más fortalecidas pero que eso también se vea reflejado en el salario de los trabajadores y el tema que has repetido muchas veces es muy importante que es el mercado interno ¿no? es que el mercado interno es la clave cuando tienes trabajadores que tienen con qué gastar pues necesitas también empresarios que pueden proveer esto y eso genera un ciclo virtuoso no estás nada más dependiendo de los Walmarts no que los Walmarts sean el diablo pero evidentemente no generan el mismo desarrollo con una empresa nacional y porque finalmente pues estamos en un país donde la mayoría de los empleos se generan por los micro y los pequeños empresarios los medianos entonces a ellos pues hay que voltearlos saber protegerlos apoyarlos porque realmente son los que nos pueden ayudar para poder pues ir mejorando ¿no? Seguimos con Carla ¿verdad? Sí Sí, claro Mi pregunta va en el sentido de qué acciones se van a implementar para que se vigilen primero que nada las jornadas laborales legales o en su caso el pago de las horas extras laboradas Fíjate que es muy interesante esa pregunta porque lo cierto es que pareciera que la ley no se cumple puede decir mil cosas la ley feral del trabajo pero a la mera hora la realidad es otra yo plantearía dos ejes uno fortalecer la Procuraduría de Defensa del Trabajo y creo que con el nuevo sistema de justicia también va a ayudar a que sea mucho más ágil y mucho más expedito el poder denunciar y en su caso pues que existan consecuencias pero por el otro lado estamos creando una nueva unidad de trabajo digno que se va a encargar justamente de vigilar de manera muy estratégica temas claves que tiene que ver con la jornada pero que también tiene que ver con temas por ejemplo de subcontratación abusiva que cada vez se ve extendiendo y va precarizando el trabajo cada vez sobre todo nuestra generación entendemos que muchos de la gente que trabaja está subcontratada y a veces de manera pues digamos muy 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 pues hasta grotesca digamos donde no tienen derecho a nada y también ir vigilando el cumplimiento de la ley es esto de también todo lo que tiene que ver con el subregistro en el seguro social que también eso es un gran problema porque pega en las pensiones pega en el acceso a la vivienda entonces es nuestra unidad de trabajo digno va dirigida a eso pero finalmente pues es obviamente un trabajo que se tiene que hacer muy bien con los diferentes gobiernos de los estados por las competencias que cada uno tiene por ejemplo nosotros en la Secretaría del Trabajo en realidad digamos la vigilancia que se hace es para todo el ámbito federal minas y en el ámbito local se encargan pues sobre todo donde hay más violaciones pensemos en construcciones donde hay muchos riesgos y sobre todo también explotación con jornaleros en fin pero vamos bien y existe una institución que se llama la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo por FEDET que cualquier ciudad no puede acudir si es que su empleador le está maltratando o violando sus derechos eso es importantísimo Omar última pregunta sería desde su punto de vista cuál sería el impacto que tendría el Plan Nacional de Desarrollo en la vida laboral de los mexicanos pues es un eje transversal porque en realidad es que lo laboral está relacionado con todo con el medio ambiente con el derecho a la salud con el derecho con seguridad entonces creo que es un eje transversal en todas las políticas y el plan de desarrollo que se están planteando con el tema de la corrupción con el tema de la nueva economía de los propios programas entonces yo creo que va a tener un impacto este pues directo ¿no? todas las políticas que se están y los ejes que se están discutiendo como por ejemplo todo esto de igualdad de género bueno pues cuando hablamos de igualdad de género justamente estamos hablando de esas barreras que tienen las mujeres para ingresar al mercado de trabajo ¿no? o incluso el acoso las violaciones que viven en los centros de trabajo entonces creo que es un tema que impacta directamente y que todo el Plan Nacional de Desarrollo en realidad en sus aristas llegan al mundo del trabajo en casi todos los temas muy bien Luisa pues muchísimas gracias ¿algún último mensaje que quieres enviar a la comunidad universitaria que te está viendo aquí en TVUNAM? fíjate que sí nada más aprovechar para plantear un tema que creo que es muy importante un anuncio que queremos ir promoviendo próximamente junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social el IMSS vamos a implementar un piloto para trabajadoras del hogar la idea es que las trabajadoras del hogar puedan tener acceso a la seguridad social no la han tenido durante muchos años o más bien nunca y es un sector muy desprotegido entonces vamos a hacer toda una campaña porque la idea es facilitar que los empleadores puedan de manera muy ágil inscribir a las trabajadoras o las propias trabajadoras del hogar se puedan inscribir ellas y que tú puedas hacerlo por ejemplo si viene dos días a la semana puedas pagar por lo proporcional a los dos días de la semana es decir que sea de fácil acceso pero que se pueda dar cumplimiento en este plan piloto para posteriormente pues que sea un acceso obligatorio finalmente la corte ya determinó que es inconstitucional el hecho de que hay una diferencia entre las trabajadoras del hogar y otro tipo de trabajadores parte de esa misma estrategia de revertir esta tendencia de informalidad pareciera que el trabajo fuera una cuestión nada más de intercambio informal entre particulares sino un derecho eso no podemos olvidar con nuestro artículo 123 de la concesión nos garantiza a todos los mexicanos un trabajo digno y socialmente útil no cualquier empleo sino digno y que tenemos que ir generando esa conciencia de muchos que tienen ayuda en la casa pues que son empleadores no realmente entonces que también tienen que en ese sentido cumplir con su responsabilidad social ética y frente a sus propias trabajadoras así que ese sería el último comentario y agradecerte mucho muchísimas gracias Luisa por estar aquí con nosotros no te olvides de tu alma no hombre como crees de mis pumas de la UNAM nunca voy bien te esperamos de regreso pronto muchas gracias Carla Beridiana Omar muchas gracias gracias a usted por acompañarnos otra vez en Diablo por la Democracia y te esperamos en 8 días en esta nueva temporada aquí en TV UNAM ¡Bien!